Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy MiliBot, vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbit. Estoy aquí delante de la tubería azul, vamos a darle a coger estas monedas, que últimamente gasto muchas. Y vamos allá, vamos a ver si logramos este desafío de monedas azules. Vale, déjame verlo. Habrá que seguir por ahí arriba, ¿dónde está el interruptor? ¿Dónde está el interruptor, tío? El interruptor será el propio botón azul y se van cambiando según la marcha. Amigo, vale. Vale, 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 vale. Otra vez. ¡Eh! ¡No! ¡Uf! Sobre la bocina, ¿eh? Sobre la bocina, básicamente. Abrir. Ese te va a llevar el día. Y monedas. Vale, pues conseguidito. Conseguidito rápido, ¿eh? Un minutito que nos hemos tirado. Yo creo que está muy bien por nuestra parte. Aquí nos vamos a llevar esto. ¡Anda, mira! Nos faltaba uno por vencer. Pues seguramente sea este. Y nos llevamos otro... Otras moneditas más, ¿eh? Otra monedita del... Del planeta. Derrota tres enemigos. ¿Qué tres enemigos tenemos? Sobra tres enemigos. Y son de ráfaga. Vale. Vamos a ver a por esos tres de la izquierda. Tres y de ráfaga. Tengo todo lo de ráfaga. Esto no. Vamos a quitar esto sin más. Vale. Pues... Vamos a quitar a este. Este no me ha terminado de convencer. Porque siempre se queda como atrás. Ataca a quien le sale del pie. Así que no me hace mucha gracia. Vamos al más lejano. Acelerón de salpicadura. Fuera de los límites. Más fuera de los límites. Este lo puedo meter ahí. Se va afuera. Y... Me puede matar esta. Vamos a darle con este. Vamos a darle con este. Tengo que matar a tres. No tengo ni que matar a todos. Afuera. Vamos a ver con Luigi. Si disparo... Si disparo... Esto no les mato, eh. Va, vamos a... A matarla ya. Tratamos a tres enemigos. Ya estaría. Batallita superada. Y... Dime que sí. 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 No. No es el... Sí, así. Cazas de hechizadores. Vale. Pues una menos, eh. Vamos a ver dónde tenemos... En el mapa. Otro. Este de aquí. Acorralados. Este de acorralados. ¿Cómo llego hasta él? Porque por aquí bajando... Tengo que cruzar por abajo. Y luego bajar. Lo tengo muy claro. Y de aquí... No sé cómo llegar aquí. La gesta del oficio. Por aquí no tiene pinta de poder subir. Si no lo habría hecho ya, ¿no? No. Por aquí no tenía por dónde subir. Y esta no sé. Yo creo que tengo que ir a la historia ya, eh. Yo creo que debo ir a la historia. Porque por aquí... Ya estoy en nivel 30. Podría ir a la historia, realmente. Esa tubería de ahí... Se llega como desde abajo. En las monedas... ¿Lo veis ahí? Ahí va. Y me he enterado de este. Voy a huir, eh. No voy a hacerla. No, por ahora. Porque para llegar ahí... No veis. No tengo ninguna... Tiene que ser por una tubería. Así que nada. Vamos a subir... Vamos a ir por aquí. Aquí me pone como que está justo aquí abajo. Ah, mira. ¿Y por qué no la he logrado? ¿Cómo llego hasta ahí? Es la de los Spark. Mirad que tenemos un grandullón. Mirad, mirad, mirad. No sé qué está mejor dicho. O cómo debe de ser. Vale. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! Que lo pude haber hecho. Seguro que está como... Escondido con esto amarillo. Tengo que revelarlo. Y no me di ni cuenta. Estaba tan centrado en resolver. Efectivamente. Estaba tan centrado en resolver. ¿Y cuántos? Veintiocho. Mira. Aquí lo tenemos. Vale. Pues... ¿Cómo no puedo llegar? Vámonos a por la historia. Al final llevo diez minutitos. Vamos a viajar aquí. Vamos a ir directos para arriba. Así que me centré. Ahí es donde quiero llegar. Que está esto. Pero... Voy a tirar algo ahí. Pulsarlo. Desde ahí arriba, eh. Vale. No quiero perder más tiempo. Mira, ahí está la tubería que nos hace bajar. Efectivamente. Tenía que ir a la historia. Vamos a comprar. Buah, aquí cuestan dos. Pues puedo comprar solo una. A ir sumando porcentaje, chicos. Del juego. Bueno, si eso... Dejas de hacer el bobo. Y... Giras esto. Que al final llevo once minutos ya. De vídeo. Bueno, pues este se va a ir a la media hora. Tranquilamente. Aquí estamos. Vamos. Batallita. Me escucháis alto y claro. Cuanto antes acabéis con esa cosa del molino, antes podré ponerme con lo vuestro. Cambio y corto. Vale. Se va a ir muy largo. Seguro que nos queda como media hora de batallita. Molino asesino. Va a ser larga. Va a ser larga. 100%. Vamos para allá. Deseadme suerte. Os he escuchado darme suerte. ¿Me queréis dar suerte? Que me deis suerte, amigos. Venga. Suerte. Molino asesino. Protege. Mecanismos de giro. Protege. Bajo protección. Eso. Es que la cuestión es, ¿cuáles son los mecanismos de giro? ¿Cuáles son los mecanismos de giro? Es que, ¿qué es lo que tengo que proteger? Proteger esto de aquí. Vale. Estos son de... Descarga los tres. Descarga los tres. Ocho turnos. Tengo que estar protegiendo. ¿Vale? Sí, vale. Los mecanismos de giro son estos de aquí abajo. Lo acabo de ver. Soy bobo. Y estos son de lodo. Débiles. Siempre son débiles a lodo. Vale. Pues me interesa Luigi. Por supuesto. Con lodo. Pero. No me interesa. Aunque ráfaga también. Porque los puedo echar hacia atrás. Pero. Me interesa estos dos. Y. Y... El de agua también los puedo desplazar. El disparo de agua. Entretenerles con la invocación puede estar bien. Este les echa para atrás. Creo que. Voy a usar este. Aunque no sea daño en área. Puede moverlos hacia atrás. Aunque esto. No hace daño. Pero aleja. Vamos a dejarlo así. Vamos allá. Estos dijimos. Aquí eran. No sé. Esto que hace. A ver. Si salto. Me interesa. Saltar aquí. Yo no sé qué hace. Si le. Voy a darle un momento a este. Vale. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar la batalla. Porque no sabía qué significaba eso. Entiendo que. Pone electricidad. Pero claro. Creo que me interesa con este. Esto. Y voy a activarme esto. Para cuando se acerquen. Entonces. No. Con esto me interesa. Bajarme. Bajarme al barro. Y estos son. De lodo. No llego tío. Voy solo por los malditos acelerones. Pues voy a. Llevarme esto. Me voy a poner. Tal que aquí. Y. Y. Y con esta. Tampoco tengo acelerón. Bueno. Bueno. Eso va a cambiar. Ahora. El no tener acelerón. Ya sí. Ya lo tengo. Y le voy a enviar. A la hélice. Tío. Vale. Vamos a protegernos. Tal que aquí. Y. Con este. Me activo esto. No me interesa entonces. Va a interesar. Optimos esto. Vamos a darle. A esto. Ay. Es de quemadura. Pensé que era de electricidad. Como está el símbolo de electricidad. En el suelo. Me he rayado. Pues ya estaría. Perfecto. Un turno. Protegido. Está con los acelerones. Debería ser suficiente. ¿No? Vale. On edge. Vale. Abre ahí. Vale. Pues vamos. Vamos. A subir. Saltamos. Y nos vamos a quedar aquí. Vamos a matar a este. Perfecto. Pues. Ya estaría. Ay. Que le ha dado. Le ha dado un golpe, tío. Con la rabiz. Lo más lejos posible. Me quedo aquí. No le mato. Tengo que. Matarle. Porque ya no se va a mover. Porque ya me está golpeando a los estos. Y ahora no le mato porque estoy muy cerca, tío. Tenía que haberme activado esto. Le he jugado, eh. Te vas a tirar al grande. La E.T. Lo matamos Y este Ahora sí que me interesaba Yo no sé qué significa esto, tío Voy a darle Y con esta no logro nada Vale, vamos a continuar Nos dispara a nosotros No, dispara el este Yo fallo, tío Yo fallo Y ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esté protegido! Por ahora. Vale. Este le mato. ¡Uh! Le daño bastante. Es de ráfaga. Me da igual. Se va fuera. Y nos activamos esto. vale, con edge la cuestión es donde sale el siguiente ese se quedó ahí clavado donde salen los siguientes nos faltan 5 turnos no van a salir más pues reagrupamos aquí a la espera de saber más no veo más portales ¿dónde está el portal? no veo portal cuarto turno de héroes sale esto vale, tenemos al grandullón por ahí vienen por aquí que nos interesa acercarnos lo máximo posible y nos vienen por aquí nos interesa quedarnos como a tiro ¿sabéis? yo creo que ya porque no voy a poder invocar ¿sabéis? nos interesa quedarnos como a tiro para ver si distraemos de su objetivo vale este está guay que salga porque no ataca desde lejos este lo mismo boom se vuelve complicado ya ¿eh? vale este me lo voy a poner arriba porque le hago más daño cuanto más lejos le damos acelerón mira no sé si llegaba acelerón seguramente hubiese llegado acelerón la verdad se ha dicho a ver ¿dónde han salido? sale otro aquí otros otros dos aquí uno aquí aquí tengo este pero el nuevo que sale salen solo esos estos de aquí estas dos zonas vale este es resistente agua sí menos mal que lo he comprobado porque lo iba a lanzar como un bobo daña bastante con esto está en zona eléctrica como es súper eficaz vale y este activamos el eléctrico y me interesa le mato pero yo creo que me puede interesar en la mirada de acero porque se va a mover sí o sí y con edge vamos con edge con edge me activo esto le lanzo fuera seiscientos y pico fuera más lo que le hago de normal yo creo que con estos dos que me quedan vamos a actualizar la capturadora porque se nota que el audio no va todo lo fluido que debería ir ahora sí vale y me vengo ¿dónde era? era esto sí era aquí nos quedan tres turnos vídeo larguito pero creo que interesante me van a salir de los de daño lejano activo esto qué pena que de energía de sparse no me dejé hacer lo de aluvión de espadas y ya estaría ya estaría el turno ¿veis? se mueve cuatro mil le saco cuatro mil novecientos daño de lejos lo que os decía me ataca a este que se acerca pone uno a mayores que le va a disparar mil cuatrocientos de aquí ¿quién sale? uno que se acerca disparo de Luigi lo mata y aparte eléctrico y le queda un disparo a Luigi no nos olvidemos de esto le atrae y le mata bien disparo seis mil quinientos no acaba con él uuuh este me ha molestado ¿eh? ¿cómo que no acaba con él? no acaba con él tío a ver vamos con uff vale si tengo y si les disparo creo que es tengo que darle al grandullón y al otro otro mínimo uno vamos a hacerle acelerón a este para asegurarme el matarle y ahora este y ahora vale hacemos esto igual tenía que haber hecho aluvión de espadas no lo sé y aluvión de espadas estos tengo que aniquilarlos vale de aquí me quedan dos y me quedan dos turnos no llego a darle esto pero tengo esto para matarle y con un poco de suerte energía de spark que no y con Luigi ¿qué hago? con Luigi me tengo que quedar aquí a esperar porque con Luigi no voy a atacar a nadie básicamente porque creo que no llega vamos a comprobarlo no no le no le da ¿no? no no pone nada pero de aquí y busco ¿aquí le puedo dar? no le da ¿no? pero por ciento pero con esto sí que le doy y desde este lado tampoco le doy vale pues vamos a disparar aquello de allí no es mucho daño pero algo es y con esta solo puedo dañarle ahí así que vamos a dañarle con esto no es gran cosa pero algo es algo me van a venir por aquí tengo que estar atento me quedan dos turnos desde ahí me lo destruye ha destruido uno no llega y me queda un turno han destruido uno y me queda un turno este ya no tiene protección así que como me queda un turno vamos a ver tenemos que proteger a este de uno dos es que claro no sé si este con su ataque va a quitar dos protecciones dos de protección y estos son dos a distancia más este largo o lo saco de aquí a ver debería estar hecho debería estar hecha la partida pero me rayo me rayo un poquito y son cosas que pasan daño de salpicadura se mueve y se muere y este también vale se muere vale me queda esto me queda ay que rabia bueno lo he desplazado no le da suficiente y si vuelvo a saltar tómalo tómalo tuyo es mío no le golpeo a todos esos uff un poco de suerte no tío me tiene que quemar y no se mueren se muere el chiquito este es resistente a agua este es resistente a salpicadura pues que rabia ¿no? vale me quedo aquí le disparo la cerca me golpea no tío me va a desplazar no me desplaza y está más cerca todavía que burro con Luigi ¿qué puedo hacer? me queda este de aquí pero este de aquí yo creo que no llega me voy a activar esto y es que si le doy otra más está ya fijo pero le voy a dar a esto si se acerca lo suficiente como para dañarme en las protecciones ah pues me curo mira he tenido suerte si que me daña desde ahí le mato vale le mato le doy se acerca vale golpea solo uno y este también golpea solo uno ah me da a mi de lujo batalla superada 40 minutazos vale batalla superadísima 900 y pico puntos y llegó al nivel máximo el nivel 30 es el nivel máximo de de lo juego entonces sí que es normal que los spars sean nivel 5 que me parecía a mí un poco raro vale el globo ya lo ha reconstruido pues no te preocupes vaya eugenia si no te conociera diría que tenías un miedo atroz por nosotros estás ampliando tu gama de emociones difícilmente además este no es el momento de centrarse en mí deberíamos contactar con aquí está mamá saludos mis queridos amigos os estoy enormemente agradecida por haber reparado mi máquina de viento he pensado que podíamos celebrarlo con agua de pepino y bocadillos de queso con pimientos que rico os aguardo en mi garaje soy mamá hasta ahora no te ha parecido algo extraña esa transmisión es evidente que mis habilidades de liderazgo y mi decisivo trabajo de campo han reforzado en gran medida la actitud de mamá aunque reconozco que el queso con pimientos es una elección rara para este clima tan cálido vientos de tormenta pues efectivamente nivel 30 es el máximo es el maximísimo nivel nuevas misiones desbloqueadas tenemos a mansalva ya da misiones seguro mira tenemos que continuar la historia aquí vuelta al garaje que no me interesa vamos a intentar intentar hacer estas esta ya seguro que lo podemos hacer esta no claro esta necesito los 30 spars que solo tengo 28 y de aquí pues nada nos quedará este y tenemos que volver al otro sitio tenemos aquí ya un bollón de recuerdos nos falta 1 2 3 4 4 recuerdos vamos por el 56 por ciento de este mundo el 82 del juego vamos bastante bien después de 43 minutos de chapa espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido os haya servido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero que os respondo en el siguiente vídeo no me falléis todos los amigos